Así que es bueno para spotear Vamos a probar el AMX-M4 Ese tanque es para rodearlo, viste? Eso es lo único que te puedo decir Mira Digamos que ningún tanque francés es para ir de frente Solo el Fogge, que es super blindado Y a... y a Adam... Y a Adam le pega a eso, no le importa Tengo razones por qué agregarle vehículos Ay, maña Pero ese tanque aguanta pa'l de tiros, viste? Ese, ese si es, el M4, aguanta pa'l de tiros Con qué mierda me choqué? O sea, de los todos los AMX es el que más tiros aguantan Vamos a ver No, no, no sé con qué mierda me choqué ahí atrás Salió que me choqué con algo, pero... X3, no, 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 no había nada Estamos en otro BR? No Sí, sí, estamos en otro BR, sí Llegaron Al fin Te vi, porra Le hice el motor, si lo pueden matar Al David Dame un momento, que tengo que cuchar un poco para atrás Bien, ven Yo creo que si matan a estos dos Ven No, ese no Sí, los dos no están muertos Ah, ese no lo había marcado Ah... Sí, sí, sí Ya terminé la misión, cabrón Vamos Claro, que lindo BM-41 muriendo ahí al principio Ja, 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 ja Eso sí, Alan, el auto-cargador no es tan rápido Lo que es primeras versiones de auto-cargador ¿De qué naciones creen que van a ser los nuevos vehículos? Yo diría que una nación a la que no le hayan metido vehículos de ventos en estos últimos Ya Rusia y Alemania están con muchos vehículos de ventos Yo creo que Japón, cabrón Japón no ha tenido muchos vehículos de... A ver, para, para ¿Pero qué vehículos te refería? ¿Vehículos de ventos o vehículos...? No, simplemente vehículos Ah, vehículos Ah, vehículos Creo que, creo que igualmente... Alemania no... Sí Ametrallador le hice Ahora lo que le toca es a Japón China ya recibió Ayúdame a reparar, ayúdame a reparar No, China, China necesita más vehículos de ahora Pero tipo, cronológicamente recibiendo vehículos Todo el mundo llega menos Japón Porque creo que el último fue el Type 93 Y el Apache Francia también Me quitó un tripulante Nada más Ese aguanta a tiro, güey ¿Partencia recibió el Leclerc S2? No, sí, pero necesitamos vehículos 5-7 No tiene nada, cabrón Sí, Francia, es lo que yo decía Entre grado 3 y grado 5 casi no tiene vehículos En grado 5 se lo tiene 5 Bueno, bueno, eso es lo que digo, güey Yo digo más Japón Porque Japón está... La misma O peor situación que Francia Chequéatelo Sí, ahí, ahí está ahí Para mí va a ser Japón No, no le... A ver Tiene la cámara rota Tiene la cámara rota Tiene la cámara rota Para mí... Nada, Estados Unidos tiene bastante... Marcos Mira, bueno Eh, eh... Eh, eh... Eh, sí... No, no extrañaría Pero Estados Unidos ya está muy lleno de vehículos Podrían esperarse un poco más para meter... Sí, sí Nada, ni eso Ni eso Ni eso Abran si ya Alemania Y Francia Y Rusia Recibieron un toptiel Las Estados Unidos Se está quedando un punta de franquilla Mere ese M18 ahí campeando Literalmente... Necesitan un Abran, cabrón Eh... No Abran No le hace falta Sí, cabrón ¿Qué vehículo le irán a meter a...? Acá está el gaseo Puede... Puede ser que con el 2-A6 ahora... Le... Le metan un nuevo Abran más blindado a la torreta Necesitan un nuevo Abran Porque... El 2-A6 ahora puede penetrar la torreta del A2 Que era como el fuerte que tenía ese Abran La bomba Estoy tratando de... ¡Ah! Me jodí Jefe Me cayó al frente No, pero yo no me... Yo no me refiero de que... Tenga un mal tanque... Pero no, estoy hablando de que es un mal tanque Necesita un... No, para... No, para... Déjame terminar... Ahí va, se termina Literalmente... América tiene un montón de vehículos aquí Está bien... No desasfalto... Todo quiere... Está bien... Le están bajando la supervivencia... Porque están metiendo tanto con más penetración... Te lo miento... Ahí se está quedando corto... América... Pero literalmente tiene un bastante... Pero son 10-0, cabrón... Le hablo 10-7... ¿Qué vos crees que no emparezca 10-0, 10-7? Amperon... Ah... Este... Rusia tanto que tucull tiene, cabrón... Y me hace cañón... Un poquito más... O... Que América... No, no... Ampera 17-17... Ne... 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 Ne necesito que me ayuden a reparar... Ne necesito que me ayuden a reparar... Yo estoy en muy mala posición ahorita... Y por eso... Tiene uno... ¿Rusia tiene uno? No, vos me estás diciendo América o Rusia Rusia ¿Cuántos 17 tiene? Dos, tres, tres ¿Cuántos trácteles tiene Alemania? Dos ¿Y cuántos trácteles tiene americano? Dos, el M1A2 y el M1A1 El M1A1 es 10-3 ¿10-3 lo han bajado? Sí, siempre es el 10-3 Siempre está en el 10-3 Siempre lo he visto en el 10-7 Creo que era el 10-7 Bueno En cuanto a cañones de 125mm se refiere, Rusia está al tope con eso Sí Después con cañones de 120mm Alemania está segundamente en eso Después cañones de 120mm en Estados Unidos, tenemos 2 ¿Dónde está ahora? Yo No Quédate, quédate sin argumentos, ¿ya? ¿Ya? No, en realidad, aunque yo juegue a Alemania, yo sé que Estados Unidos le faltaría un nuevo tanque de top 10 Como digo, el 2-6 ahora le penetra a la torreta Queremos el CET Queremos el CET ¿Y CETAAN? Y tiene 700 abran Y tiene 700 abran ¿Pero es un 10-3? ¿Dónde está ese avión? Pero la mitad tiene un cañón de 105mm que no llegan a penetrar 400mm, por lo cual XD Después, pasando a la segunda nación en la lista Alemania Es genial de la torreta nada más Y Japón ese está quedando muy atrás 17 Tienes el OK con un cañón de 120mm El 2-4 con un cañón de 120mm El 2-5 con un cañón de 120mm Y el 2-6 con un cañón de 120mm América, Rusia y... Después Rusia Y Alemania, ¿no? No, papá Pasando a Rusia No vuelvas, no vuelvas a hacer eso Solicitas un Frontal en menos indicado Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cañones 9 cañones de 125mm Después Gran Bretaña Tienes, a ver... Este es de 120mm 120mm Tiene 4 de 120mm 120mm No, tiene 5 de 120mm 120mm Gran Bretaña Creo que... Gran Bretaña Gran Bretaña El del Conqueror Empieza con los de 120mm El chiste Tienes acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y el BFM Tiene uno de 105mm Así que no lo bajo Tienes 8 vehículos Japón Glorioso Japón Tienes 1 2 Y los dos son la misma cagada Es como usar un back Después tenes el Type 16 que es de 105 que penetra 415 por ahí No, no, no Está bueno Pasando a... A China Tienes... Es uno Es más aviones 105... 105... 105 tenemos... Sí, es 25 que está... Reparando a... Tres... Tres... Tienes tres... Tienes tres... Italia... Tres... No, Italia tiene... Se me laquea todo en Italia... Italia 17, lo que tienes es uno Tienes un cañón de 120, dos cañones de 120, tres cañones de 120 y el MHS que cuenta como uno de 142 millones 120 millones Tienes cuatro de 120 Tengo un tanque aquí Pasando a Francia Y... Tienes 2 Leclerc, y Leclerc KS2 30? Gracias por vuestros video Tienes dos하면 de 120... Sí... Tienes tres... buds... Tienes tres... Y size, tenes... Tres, tres 120... Dos... 120... 320... Creo que cuatro Systems el ligero cv 90 120 iguales el tercero el strv 121 y los dos no es 21 y están los 22 con su una acción de afr con sus dos misiles que son de guiado sin estela papás antiaéreo es por lo cual japón y francia se encontrarían más o menos en la misma situación en el mismo balco no tener una asquerosidad en el mismo balco y después